Y mira nada más, se desató un tiroteo en una intersección de Abulquerque en Nuevo México. La policía llegó a la escena para investigar el choque de tres carros y allí sorprendieron a un hombre disparándole a otro, que más tarde murió en el hospital. También rescataron a una mujer herida de bala. No está claro qué fue lo que desató el tiroteo, pero los testigos dijeron que los conductores habían estado involucrados en algún tipo de enfrentamiento. Levantarte y ver un titular así fue un poquito, me dio mucha rabia. Lo hice por mi hija, pero dice que cuando eres madre, eres madre de todos los niños.